Fantásticas tardes, noches, mañana, dependiendo del lugar en que te encuentres. Gracias a todos los príncipes y princesas que nos están escuchando. Mi nombre es Marcelo Díaz y esto es Efecto Butterfly, un canal de difusión de la PNL, el coaching y las neurociencias. Sin más preámbulos, comenzamos la transformación de Zapos a Príncipes. Efecto Butterfly